Una respuesta contundente a Michael Miguel, nunca pensé Michael que serías tan ingrato, la definición de la ingratitud para mí ahora tiene nombre, una gran cantidad de medios de comunicación de todos los tipos, desde los más reputados en prensa en cristal o digitales hablaron de los vínculos de Michael Miguel en la operación Búho, el expediente de IDECOP señala y menciona a Michael Miguel y un servidor, no creo que nadie más se dedicó a defenderte, te puse donde te tenía, en un sitial de una persona que sin lugar a dudas había no sólo que darle el favor de la duda a Michael Miguel, sino no juzgarte ni cuestionarte por una mención en un expediente y sabiendo tú muy bien todo lo que dije, cómo lo dije y cómo me referí a ti, me eliges para buscar una palanca, una excusa para tratar de defenderte, pero Dios es justo, porque cuando la ingratitud, como en este caso, se posa sobre uno, termina revirtiéndose, ahora son mucho más los que te piden explicación, ahora todo el que no conocía este caso, lo conoce viendo esa desesperada justificación de tu defensa, cuando uno no tiene sospechas, es porque no tiene hechas, y bien lo dice el dicho dominicano, el que no tiene hechas, no tiene sospecha, no tenías necesidad de por qué tratar de ensuciarme, por qué vilipendiarme, que me retires tu amistad, no me interesa contar con tu amistad Michael Miguel, porque si alguien al que yo creía y tenía un sitial de ser una persona solidaria, emocionalmente inteligente, una persona ética, moralmente correcta, no voy a decir lo contrario, es mi criterio de ti, se atreve a tirar por el piso a una persona que lo defiende, se atreve, como te has atrevido tú, a tratar de coger piedras para mí, por qué con esa firmeza, con la que tú me enfrentas, con la que me cuestionas, a la que le dedicas en una rueda de prensa, por qué dedicarme una rueda de prensa a mí, a ese tal demócrata, si ese tal demócrata no tiene la credibilidad que sabes que tengo, si no tengo la capacidad de llamarle a las cosas como son, siempre de manera justa, al pan pan y al vino vino. Estrené mi programa justamente el día lunes, 7 de la mañana, en Teleradio América, canal 12 y 45, y en la apertura, en el primer programa, dejé a mis invitados de lado, para dedicarme a defenderte, haciéndole un llamado a Jenny Berenice, lo más sorprendente para mí, es que a pesar de todo lo que dije de ti, de lo que aclaré, sin hablar contigo, no te llamé para consultarte, investigué, y así como no te llamé, ni para pedir tu favor, ni para decirte, te voy a defender, voy a dedicar un programa, dejando claro cuáles son los vínculos, no que ha dicho el demócrata, acá ha dicho el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, te vinculó, y yo aclaré, que esos vínculos, no tenían sustento, para llevarte a ti al banquillo de los acosados, para afectarte moralmente, te quejas de una portada, de una portada, de las cientos, de fotos, solo tuya, y así como sacaron toda la cita y la mención, yo lo hice para aclarar, quien dio el tumbe, los vínculos de Miguel Vargas, y en el contenido, en el fondo, de inicio a fin, en lo que se refiere a tu persona, te defendí, que mal estuve, siendo solidario, que pecado más grave, el ser, como colega, una persona que te tendiera la mano, cuando todos te tiran al abismo, me incluyes en el lodo, a alguien, que te puso, fuera, de todo el que te ha cuestionado, ahora, lo tiras, por el piso, pero no vas a ser tú, Michael, en un momento, en el que tienes que dar, muchas declaraciones, para aclarar tu situación, el que me cuestione, quiero pedirle, precisamente, el fragmento del programa, del día domingo, para que el que no ha visto ese programa, lo vea completo, dedíquese a ver ese programa, donde como yo tuve acceso, a ese expediente, y en primicia, Michael Miguel, no se te puede olvidar, que si hubo un medio, que dio en primicia, los arrestos, de esos siete, ejecutivos, Dideco, fue un servidor, y luego de, darlo, muy temprano en la mañana, esa primicia, los demás medios, lo confirmaron, como de costumbre, porque si hay algo, que el demócrata ha tenido, como carta de presentación, es mi credibilidad, es que siempre, lo que decimos, se comprueba, y termina siendo, como es, porque no ponemos, ni un punto, ni una coma de más, como no la he puesto contigo, espero que te arrepientas, tendrás que tragarte, cada palabra, cada una, de las palabras, te las tragarás, me imagino, que es una estrategia, pero una estrategia, que te va a salir, muy mal, y la voy a explicar, pero antes, quiero que usted, escuche, cuáles fueron mis palabras, para este ingrato, de Michael Miguel, ingratitud, que tendrás, que recoger, porque, has quedado, como una persona, que no agradece, y si no agradeces, a alguien, que te defiende, no me quiero imaginar, lo que eres capaz, de hacer, con un amigo, y con personas, que te han cuestionado, con sus derechos, o no, tus enemigos, y yo nunca me conté, entre tus enemigos, por eso actúe, como un hermano, por eso actúe contigo, Michael Miguel, como alguien, que te defendió, y no voy, a cambiar, mi posición, pero de verdad, que uno aprende, en esta profesión, que no se puede ser, solidario, que uno, no puede defender, y mucho menos, a personas, que se están cuestionando, como en tu caso, de los pocos, que puse, mi palabra en juego, definiéndote, y defendiéndote, como nadie, lo ha hecho, en este caso, y me eliges a mí, a mí, para desahogarte, me eliges a mí, para justificarte, que pena, Michael Miguel, no por mí, sino por ti, porque quien no agradece, no merece, en lo más mínimo, ningún tipo, de reconocimiento, ni de confianza, mucho menos, de admiración, como la que sentía por ti, escuche este fragmento, de mi programa, del domingo, para que usted, saque sus conclusiones, no significa, no significa, ojo, que Michael Miguel, es culpable de nada, no lo están acusando, no la voz, ahora, presentó a dos personas, que operaron junto, y que se conocieron, gracias a Michael Miguel, y a partir de allí, es que sale, su vinculación, él ha dado las explicaciones, no vamos a convertir, a Michael Miguel, en culpable de nada, porque, el ministerio público, no lo está acusando, trascendente, no es, que Michael Miguel, sea citado, citado, es mencionado, pasó lo mismo, con Héctor Acosta, el Torito, entonces, para no quedarnos, con Michael Miguel, al Torito, que un hecho, fer del Torito, de Héctor Acosta, era, el chofer, de, el señor, Michael Dissens, de la, el fraude, de la lotería, de la operación 13, entonces, y que esa persona, había hecho una llamada, al Torito, y que, en medio de la investigación, eso se cita en el expediente, pero, que responsabilidad tiene usted, de que usted tenga un chofer, y que de, 10 años después, ese hecho, fer, que ni siquiera, ya es empleado suyo, termine siendo, chofer, de un, el director, de la lotería, yo quiero que usted me diga, si después de escuchar esto, y le invito, para que no se vea, como una edición, como un fragmento, vea ese programa, que publicamos, del tumbe, de los 2.500, millones, y los vínculos, de Miguel Vargas, y de Michael Miguel, y como, en ese video, y en este fragmento, me repetí, profundicé, y dejé, categóricamente, claro, como siempre, lo hemos hecho, que no era justo, juzgarte, y condenarte, por una mención, por una cita, y la cita, no significa, acusación, y hablé, de tu bondad, y hablé, de tu grandeza, hablé, de tu carrera, y me sumé, a los pocos, que hemos creído, en ti, y tú tomas, el puñal, y me lo clavas, por la espalda, por qué no me invitaste, a esa rueda de prensa, por qué no me sacaste en vivo, por qué tú sabiendo, todo lo que defendí, todo lo que dije de ti, no me encaraste, por qué, si todo lo que dije de ti, siendo bueno, y defendiéndote, era lo contrario, por qué pedirle, al presidente de la república, que pare esto, por qué al presidente, ahí están los tribunales, por qué si yo, te difamé, no me sometes, sométeme, a la justicia, demándame, a ver qué juez, va a juzgar una defensa de ti, todo el mundo, sacó tu fotografía, yo no fui, el que di en primicia, los vínculos, de Michael Miguel, si los medios, desde el listín diario, diario libre, N digital, el nuevo diario, todos los medios, de comunicación, Michael Miguel, lo sabes, hablaron de tus vínculos, vínculos, y de tu, cita, de tu mención, en el expediente, y yo tomé, toda esa realidad, que te afectaba, y la convertí, en una defensa, y te puse, en la portada, diciendo, que, tenía, que conocerse, tus vínculos, que no son más, que el de una amistad, así como lo dije, que no se puede ser culpable, cuando tú presentas, a un amigo con otro, y ellos se ponen de acuerdo, y cometen, un crimen, y roban, porque la responsabilidad penal, lo sabemos los abogados, es individual, y nadie tiene la culpa, ni puede pagar, por presentarle, a una persona, otro amigo, el dueño de la machi, barra de ocho, o a quien fuese, y llegué más lejos, todavía, y eso lo hago un domingo, y ahora, yo quiero que usted escuche, como yo encaro, óigame, pero de por Dios, estas son cosas, que son ridículas, pero yo sé, lo que hiciste, y como te conozco, y como somos colegas, y como me dedico a esto, sé lo que trataste de hacer, y la jugada te salió mal, el tiro, te salió por la culata, Michael Miguel, muy mal te salió, porque, inicio mi programa, les invito, dicho sea de paso, a que me acompañen, y me sintonicen, en Teleradio América, todos los días, de siete a ocho, de la mañana, y al que no me sigue, que lo haga en este momento, y fíjese usted, como, en el día de inauguración, de mi programa, teniendo un embajador, y teniendo a Fernando Quiroz, un experto en comunicación, yo le pido a la producción, siete de la mañana, antes de que Michael Miguel, como me imaginar, que tres horas después, de decir esto, de Michael Miguel, ibas tú a remeter, en mi contra, escuche usted, cito algunos elementos claves, en medio de todo esto, primero que nada, las menciones, el comunicador, y colega Michael Miguel, ha sido noticia, quiero decirle, al ministerio público, con todo respeto, Jenny Berenice, te sigo, te apoyo, eres valiosa, pero, hay que cuestionar, hay que criticar, Jenny, sobre todo tú, en el rol de liderazgo que tienes, el tema de las menciones, en los expedientes, de corrupción, si el comunicador, Michael Miguel, presenta, a un amigo empresario, con un ejecutivo, de Idecop, y entonces, ¿por qué tenemos que citar, a Michael Miguel, si él no recibió dinero? ¿Por qué poner en un expediente, Michael Miguel no está imputado, es lo primero? Oiga, es increíble, yo encaro, cuestiono a Jenny Berenice, y esto lo hago, lunes a las 7 de la mañana, después de haber defendido, a Michael Miguel, un domingo, ¿cómo te quedará el ojo, Michael Miguel? ¿Cómo te sentirás, tú que eres un cristiano, tú que crees en Dios, ¿cómo se te sentirá tu familia? Si es a mí, con quien, arremetes, si es en contra, de alguien que te defiende, de esa manera, ¿quién en este país, qué colega, qué medio, de las redes, periodista, comunicador, mencióname a alguien, que te haya, defendido de esa manera, yo, cuestionando a Jenny Berenice, a Jenny Berenice, a quien, la gran mayoría, de los colegas, y comunicadores, le temen, además de respetarla, y de admirarla, y con altura, le digo a Jenny Berenice, que, tenemos que revisar, en el Ministerio Público, el tema de las menciones, por tu caso, Michael Miguel, y digo, que no es justo, que si tú, mencionaste, y jugaste un rol, de presentar a dos amigos, termines siendo citado, en el expediente, porque al final, los medios, destacan, todo lo que tenga que ver, con una figura pública, y como eres una figura pública, dije, y sostengo, que ahora, no puede ser, que lo protagónico, sea, la mención, de Michael Miguel, que ese expediente, de un tumbe, de dos mil quinientos, millones de pesos, no se puede centrar, en ti, Michael Miguel, que tiene que centrarse, en los que se robaron, el dinero, en los siete, en algunos, de tus amigos, que compraron villas, yates, villas, apartamentos de lujo, que como le compran, a Miguel Vargas, Mardonado, cuatrocientos ochenta, millones de pesos, sin que, eso despierte alertas, en el sistema bancario, si cuando uno, va a depositar, cien mil pesos, tiene que confesarse, con Dios, usted tiene que buscar, todos los papeles, impuestos, conozca a su cliente, todo, lo depuran, como alguien, que es un empleado, de una cooperativa, compra, todos estos bienes, apartamentos, en Torre Caney, villas, y puertos, en casa de campo, en Romana, y nadie, le pidió a ese señor, que justificara, ese dinero, y eso fue lo que, aclaré, y lo que señalé, con respecto a Miguel Vargas, y en tu caso, encaré, cuestioné, enfrenté a Jenny Berenice, por ti, entonces, tú me utilizas, de excusa, me utilizas como muleta, esa es la verdad, lo que no, puedes ocultar, por lo menos a mí, es que tenías que apoyarte, en un nombre, y como no ibas a elegir, alistir diario, ni ibas a elegir, a diario libre, ni ibas a elegir, a ningún medio, era más fácil, elegir, a Francisco Tavares, para entonces, echarme la culpa a mí, que fue de los últimos, que publicó, después de tres días, teniendo el expediente, completo, y cuando publiqué, y puse tu foto, y tu nombre, lo hice para defenderte, ingrato, que el Señor te perdone, porque, cuando alguien te defiende, te da la mano, una, dos veces, y no es que lo diga, es que está ahí, el programa, véanlo, míralo de nuevo, así como lo viste, para reclamarme, para enfrentarme, y cuestionarme, diciendo públicamente, que me retira la amistad, si vas a dar una rueda de prensa, ¿por qué en esa rueda de prensa, centrar la atención, en el demócrata? ¿Por qué? No le llama la atención, ¿por qué centrarla, en una amistad, de Maicon Miguel, y un servidor? Cuando yo te tenía a ti, en un estandarte, y te tenía a ti, como una persona, creíble, confiable, ética, solidaria, y nunca me imaginé, que por defenderte, me ibas a atacar, y a cuestionar, pero que bueno, que lo hagas, para darme una lección, no voy a cambiar, mi solidaridad, no voy a cambiar, mi convicción, la república dominicana, la sociedad, Maicon Miguel, te lo cobrará, como un hombre, tan brillante, inteligente, con los 700 libros, que dices tú, que te has leído, debiste estar, con tu proyecto político, y social, mucho más lejos, política, y socialmente, solo te diré eso, ahora entiendo, porque, no estás más lejos, porque si a quien, te defiende, y te apoya, lo atacas, no eres confiable, Maicon Miguel, no eres confiable, revísate, y faltan, muchas explicaciones, que tendrás que dar, pero no me la des a mí, no en contra de mí, es al país, y a la sociedad, te salió mal, la jugada, Maicon Miguel, que daste, como un traidor, que daste, como un ingrato, y terminaste, embarrándote más, y le envías, un mensaje claro, a Maicon Miguel, no se le puede defender, porque quien lo defiende, él lo ataca, defiéndete, de tus enemigos, y a mí, que me comporté, como más que un amigo, no hace falta, que me retires la amistad, Maicon Miguel, porque nunca la tuve, bien visiones, leo sus comentarios.